El Flamboyán Amarillo El Flamboyán Amarillo, escrito por Georgina Lázaro, ilustrado por Lulu de Lacre. Estas son las dedicaciones del libro. La autora dice a Jorge, protagonista de esta historia, a César, que me estimuló a contarla, y a José Alberto, que ha querido escucharla tantas veces, a Eduardo Luis y Carlos Enrique, que también sembraban un flamboyán. Y la ilustradora dice, para los niños de Puerto Rico, Hace tiempo, y no hace tanto, unos años nada más, fui a un paseo por el campo de la mano de mamá. Caminamos un buen rato, la vereda se hizo trillo, y allá, a lo lejos, lo vimos. Un Flamboyán Amarillo Atraídos por su oro, recorrimos largo trecho El monte se hizo más monte, el camino más estrecho Y el paisaje más hermoso que una obra de Murillo Era una visión tan bella Un Flamboyán Amarillo Merendamos a su sombra Hacía un calor sofocante Era pleno mes de junio, lo recuerdo como antes Miré a mamita a la cara, y vi en sus ojos un brillo Sé que estaba enamorada del Flamboyán Amarillo Mientras ella descansaba, yo me entretuve jugando Y se me ocurrió una idea Así, corriendo y saltando Recogí una semillita, y la puse en mi bolsillo Ahí guardaba el comienzo de un Flamboyán Amarillo Cuando venía de regreso, yo le conté mi ocurrencia Y mi primera maestra me dio una clase de ciencias Pero yo no podía oírla Tenía en el alma un tordillo Que me cantaba canciones del Flamboyán Amarillo Cuando llegamos a casa, colocamos la semilla en una maceta grande Muy bonita y muy sencilla La pusimos con cuidado a la sombra en los ladrillos ¡Qué feliz nacería aquí mi Flamboyán Amarillo! Y de aquí en adelante, ejercicios de paciencia Mucha agua, mucho sol, siguió la clase de ciencias Que nada le haga daño, que no le dé gusanillo Para que brotara hermoso mi Flamboyán Amarillo Un día, mientras jugaba, convertido en carpintero Fabricando no sé qué, ni me importa ni recuerdo Vi que había germinado, y me olvidé del martillo Tenía dos hojas pequeñas, mi Flamboyán Amarillo Y fue un momento sublime Sí, fue un momento especial Fue como abrazar la tierra Fue como el cielo besar Me acerqué a la eternidad con un gesto tan sencillo Ayudé en la creación de un Flamboyán Amarillo Entonces pasaron meses Fue creciendo el arbolito Y cuando estuvo más fuerte En el momento preciso Buscamos la carretilla, la pala y hasta el rastrillo Para trasplantar al árbol Mi Flamboyán Amarillo Una noche en que soñaba con mi árbol florecido Con niños que le cantaban con tesoros escondidos Tiene un secreto tu árbol Cantando me dijo un grío Tiene un secreto tu árbol Tu Flamboyán Amarillo Pasaron algunos años Ya la cuenta la perdí Yo cuidaba de mi árbol Mamá cuidaba de mí A él le salieron más ramas Yo mudé hasta los colmillos Y crecimos yo y mi árbol Mi Flamboyán Amarillo Y otra mañana de junio Tan bonita como aquella Mi vida se hizo jardín Y en él se pasó una estrella Cuando vi por la ventana Al pasar por el pasillo Que había florecido el árbol Mi Flamboyán Amarillo No había oro entre sus ramas Había coral, fuego, sangre Como el amor que a mi tierra Me enseñó a darle mi madre Y entonces supe el secreto Aquel del que me habló el grillo Había florecido rojo Mi Flamboyán Amarillo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!